Gracias por acompañarnos. Hemos convocado esta conferencia de prensa para hacer conocer a nuestros vecinos, para presentar un operativo en conjunto que va a llevarse adelante en Presidencia Roca Sáenz Peña. Principalmente con la unidad móvil del Centro Fundech Conin, la unidad móvil del municipio, la participación del Hospital 4 de Junio y de la región sanitaria. A quienes quiero, por supuesto, agradecer. Estamos en el marco de la tarea que realiza el Centro Fundech Conin, principalmente, un relevamiento nutricional llevado adelante con acompañamiento también del municipio, que va a suplir, de alguna manera, los límites etarios que se van a plantear en el marco de ese relevamiento. Así que creo que es una tarea importante en conjunto. Desde el municipio, si bien la salud no es una responsabilidad, quizás, primaria de la municipalidad, tratamos siempre de acompañar este tipo de iniciativas. Sentimos un compromiso importante, sobre todo con los más chiquitos. Así que, bueno, quiero agradecer a la gente del hospital, a la gente de la región. Y, bueno, voy a dar el uso de la palabra a Javier Peralta, que nos va a brindar detalles específicos de las características de este relevamiento. Bueno, después harán su aporte los representantes de las otras instituciones. Bueno, muchas gracias, Bruno. En primer lugar, queremos agradecer a la fundación del Banco BBVA, que a partir de una convocatoria que hicieron, salimos seleccionados y premiados en esa convocatoria que se hizo a nivel país. Y gracias a eso, hoy estamos, gracias a parte de eso, hoy estamos haciendo este relevamiento nutricional. En segundo lugar, agradecer a Fundación Conin por confiar siempre en nosotros y también elegirnos, la unidad móvil de Conin arranca el año en Sazpeña. Es el primer centro en todo el país que va a hacer relevamiento nutricional. Y, bueno, estamos felices, en conjunto con la unidad sanitaria de la municipalidad, trabajar en este nuevo emprendimiento. En tercer lugar, agradecer a todas las organizaciones y organismos que se han sumado, hospital 4 de junio, con el servicio de alimentación, que nos van a ayudar con el nutricionista, zona sanitaria 7, que siempre estamos en permanente contacto y vamos a articular los chicos que vayamos detectando, también van a estar con el plan de vacunación. Al municipio, por supuesto, con la unidad sanitaria. También se va a sumar el centro de acceso a la justicia. Me acaban de confirmar que se suma también la gente de la tarjeta SUBE. Y esperamos seguir sumando más servicios complementarios al operativo. Como centro Fundech, nuestro principal objetivo es buscar niños con desnutrición infantil. Sabemos que hay, sabemos que están todavía aislados en muchos aspectos. Entonces, la mejor estrategia, lo veníamos conversando con Bruno el año pasado ya, cuando mostramos los resultados del operativo anterior, es salir a buscarlos. Porque mientras antes los detectemos, más rápido la recuperación, mejor queda el niño y mejor la familia. Entonces, hay que salir a golpearlo, básicamente el problema. No esperar que llegue cuando ya está consolidado. Entonces, estos operativos son muy importantes. Y bueno, lo segundo que quiero destacar es que se está cumpliendo, estamos cumpliendo varios sueños porque en conjunto estamos saliendo todos, gobierno local, gobierno provincial, probablemente desarrollo social, me olvidé de mencionarlo, también se sume. Entonces, el empresariado a través de la parte solidaria del Banco BBVA, fíjense cómo todos estamos mancumunados en un objetivo común que es cuidar la primera infancia desde lo que cada uno puede hacer y cada uno poniendo un poquito, quizás hagamos algo extraordinario. Así que quiero felicitar, celebrar y agradecer a todas las organizaciones que se están sumando. En este momento, mientras nosotros estamos dando esta conferencia, el equipo de Centro Fundech y parte del equipo de Dirección de Desarrollo Humano y Deporte, se están capacitando en el uso de una aplicación. Esta aplicación va a ser la que van a estar los encuestadores cargando la información de cada niño, esa información va a ir a una nube, inmediatamente va a ser tabulado por Conine Mendoza, he hecho los informes y van a volver a Casaspeña en menos de 15 días, vamos a tener los resultados y vamos a tener la posibilidad de contarle a la población en qué estado se encuentran nuestros niños. Esto es maravilloso, esto hay que cuidarlo y esto hay que seguir haciéndolo. Y por último, me corresponde también contarle a la comunidad que por cada niño detectado que encontremos, lo vamos a incorporar al programa de recuperación nutricional, así que cada uno puede hacer su aporte. Los invito a que ingresen a www.centrofundech.org, asóciense con el centro, vamos a necesitar recursos para atender a estos chicos que vamos a detectar. El compromiso de Fundech es atenderlos a todo lo que podamos, si tenemos más recursos vamos a llegar a más niños. No se puede hacer magia, queremos que algo cambie, algo tenemos que dar, si no te podés asociar porque no estás en una buena condición, ofrecete de voluntario, hay millones de maneras de poder colaborar con esta causa, recibimos ropa, ahora estamos con los útiles escolares para los niños, acérquense, no tengan miedo, el centro es para todos, todos nos beneficiamos de lo que genera el centro, recuperar un niño, sacarlo de las garras de la desnutrición, nos permite tener el día mañana un ciudadano que pueda desplegar sus talentos y convertirlos en habilidades. Todos nos beneficiamos de eso, todos somos parte. Muchas gracias. Doctora. Muy buenos días. Bueno, desde Región Sanitaria nosotros vamos a hacer el aporte y la colaboración con toda esta campaña para complementar todo lo que es la vacuna calendario. Así que bueno, esa es nuestra parte desde Región Sanitaria y junto al hospital es la otra parte que ahora les voy a contar. Sí, que por ahí no se aclaró que se suma al servicio también de obstetricia, que nos acompaña Magalí, que es su jefa, nos va a comentar también. Hola, sí, buenos días. Soy la licenciada especialista Barrios Magalí, estoy como jefa del área de obstetricia del Hospital 4 de Junio. En este momento me encuentro representando el hospital y nosotros nos vamos a sumar con lo que es el control prenatal y la toma de muestra de PAP también aparte lo que es la planificación familiar y en sí el hospital va a colaborar en todo lo que se necesite para llevar a cabo esta invitación que nos hicieron y de lo cual estamos muy agradecidos y que nosotros como parte de obstetricia, como tetras, podamos resaltar el trabajo que venimos realizando. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y en todo lo que se puede nosotros vamos a colaborar y vamos a estar. ¿Cuándo comienzan estos operativos? Van a ser 4 días de operativos, se inicia el miércoles 17, jueves 18, viernes 19 y sábado 20, de 8 y media a 2 y media. Los barrios son San Miguel, que es atrás del barrio San Saspeña, vamos a ir también a lo que sería San Cayetano, cerca de la Salada, que es de enfrente al zoológico para ubicarlo geográficamente. Después estamos localizados en una esquina que está en el barrio Kirchner, de la avenida del barrio Kirchner, cuando empiece el otro barrio que está pegadito, ahí vamos a localizar también el camión, que no me acuerdo bien el barrio, pido disculpas. Y el otro lugar que hemos seleccionado está al final del barrio Arce, por la calle 1, cuando termine el barrio Arce, ahí vamos a localizar los camiones. Las direcciones y todo ya lo vamos a pasar concretamente con un banner para que toda la población se pueda enterar. Como ustedes se están dando cuenta, son varios los servicios que se van a ofrecer. En el caso del centro Fundech, vamos a priorizar los niños menores de 2 años. Control pediátrico y nutricional en niños menores de 2 años. También estamos viendo la posibilidad de que se incorporan otros profesionales para suplantar otras demandas que tiene la comunidad. Pero bueno, toda madre embarazada y niño menor de 2 años, inmediatamente vamos a relevarlo y vamos a trabajar en conjunto con los tetras que estamos chochos de poder hacer. ¿En el caso de vacunación es para chicos de todas las edades para el mar y completo, para el mar y con el mar y con el mar? ¿Es que es el primero que se va a revisar el primer año? ¿Está previsto que evitarse otro? Ustedes saben que siempre tenemos ganas de más. Tenemos pensado hacer 6 operativos, ahora vamos a hacer 4. En realidad queremos hacer 8. Como ustedes saben, si detectamos niños desnutridos hay que darle el tratamiento y tenemos que ser responsables con los recursos que tenemos. Entonces vamos a ver cómo nos va con este operativo, cuántos niños detectamos y garantizarle el tratamiento que se hay que brindarle. Tenemos la proyección que en el mes de julio, septiembre, podamos hacer otros 4 operativos más y con eso cerrar el año. Todo va a depender de los resultados. Como ustedes saben, hay que ir viendo... La pandemia, si algo nos enseñó, es que no hay que planificar tan largo, sino que tenés que tirar alguna línea e ir viendo cómo va creciendo la cosa. ¿Qué tipo de profesionales van a estar apoyando a esta localización? Bueno, por lo menos del Centro Fundé tenemos pediatra, nutricionista y trabajador social. Obstetra, tenemos enfermeros que van a estar vacunando también. También, no quiero decir más porque estamos terminando de confirmar alguna cosa y por ahí confundimos la población, pero tenemos pensado que se incorporan otros profesionales. Además de eso, está garantizado el servicio de acceso a la justicia, que aquellas personas que necesiten asesoramiento legal van a poder hacerlo. Ahí va a haber un stand. Y también está lo de la tarjeta SUBE, que me dijeron que se van a sumar a los operativos que puedan porque, como estamos comenzando las clases, también tienen mucha demanda en su oficina, así que están tratando de participar los cuatro días, pero no lo confirmaron todavía.